Mamá de Nodal lanza mensaje a Pepe Aguilar. Mamá de Nodal lanza, al parecer, misterioso mensaje para Pepe Aguilar. No se sabe a ciencia cierta si es para él o no, ya que lo subió ella a redes sociales. Pero, ¿por qué? ¿Cuál es el contexto de todo esto? Resulta que el día de hoy, Nodal estuvo hospitalizado de emergencia. Dices, ¿qué? ¿Qué le pasó? Al parecer fue por una infección del estómago muy fuerte, por lo tanto tuvo que cancelar uno de sus conciertos en Pachuca. Entonces la mamá de Nodal dice, ¿sabes qué? Pues vamos a subir un comunicado en sus redes sociales donde se va a posponer el concierto y pues para lo que no, pues se le regresa su lanita, ¿no? Porque compraron su boleto. Pero en uno de los de este mensaje, abajito, dice lo siguiente. Dice, lo voy a leer tal cual. Diste, hashtag cuídemelo bien, que de acá para allá nada se habla. Cuide muy bien sus estrategias y déjelos vivir en paz. ¡Oh, my God! Entonces todo el mundo está diciendo, no, es un mensaje para Pepe Aguilar. La verdad es que no se sabe. Simplemente ella subió el comunicado de que Nodal estaba enfermito, que estaba hospitalizado. Al parecer ya está bien. Solo dijeron, ¿sabes qué? Vamos a posponer el concierto para tal día, ¿no? Pero abajito de ese comunicado en sus historias de Insta pone eso. Entonces todo el mundo está así de, no, manches. Porque anda surgiendo el rumor de que ahí al parecer tienen ahí unas fricciones, Pepe Aguilar y Nodal, pero todo es puro chisme. Porque ni Nodal ni Ángel Aguilar se han pronunciado de si hay o no hay roces con Nodal y su suegro y todo eso, ¿verdad? Lo importante, mira, es que Nodal esté bien, que se recupere. Por el momento no han dicho, o sea, ¿cuál fue la causa de su infección en el estómago? Probablemente, pues, de haber sido algo que comió, ¿verdad? Y eso, ¿sabes qué? No sabemos si le andaba del 2, ¿verdad? Mucho o simplemente fue un dolor de panza. Pero sí es que está hospitalizado. Esperemos esté bien. Inclusive subieron una fotito a su Instagram en sus historias donde sale él así todo convaleciente. Pero esperemos se recupere. Ah, sí, mira, sale con su carita así. Por favor, ayúdame. Y de hecho, quien la subió fue Ángel Aguilar y ha estado con él. A su lado, como se debe. Y obviamente, derrochando mucho, mucho a Morts. Nodal, que se recupere pronto. Y por lo tanto, pues, sigue las incógnitas. Si será el mensaje para Pepe Aguilar o no. ¿Qué quiere opinar? Deje sus comentarios aquí abajo. Somos la mejor Tijuana.